Uy, mierda Gracias por la ayuda Uy, mierda Oye, ¿dónde está James? Mierda No se lo diga No se lo diga Mierda No, 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 no James Esto no es posible, James Lo lamento mucho No hemos terminado ¿Alguien pidió a Benton? Gears, los necesito a todos en el muro Nuestras balizas cayeron Y el enjambre está presionando Berth Delta está en camino Maneja ¿Alguien conoce la mejor ruta para regresar al muro? Eso no existe Solo ve Ve Entonces sujétense bien Y que no se nos acerquen Oh, no, no, no ¡Un Swarmac! Tenemos visitas ¡Faz, no podías elegir otro maldito ¡Tú me vieron los que vivas! ¡Nos quieren, nos quieren! ¡Faz, va rápido! ¡Eso, intento! Estamos en el mundo con el encabez ¡Miren, rebaño! Sí Sí, lo veo ¡Qué maravilla, eh! Joder Estamos atrapados Intentaré liberarnos Salgan y cómran el pellejo ¡Mierda! ¡Perdimos otra baliza! Delta Delta ¡Mirda! 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 ¿Por qué madre me quitan las armas? ¡Ranco tiradores en lo alto! ¡Mirda! ¿En serio? ¡Mirda! mueranse condenados ¿En serio? ¡Miembro a miembro! ¡Miembro a miembro! ¡Sando! ¡Miembro a miembro! ¡Miembro a miembro a miembro! ¡Encima me voy a evitar! ¡Miembro a miembro! ¡Miembro a miembro! Indigno a tu abuela, pendejo. Ven acá. Tu mano te va a reventar, pendejo. ¿Dónde está? Basura, imitación barata de humano. ¡Un carguero! ¡Alejen a esa cosa del minotauro! Tenemos un rebaño aquí. ¿En serio? ¡Alejen a esa cosa! ¡Alejen a esa cosa del minotauro! ¡Vamos! ¡Joder, macho! ¡No, no, no, no! ¡Alejen a esa cosa del minotauro! ¡Alejen a esa cosa del minotauro! ¡Todo bien! ¡Arriba! ¡Faz! ¡Listos! ¡Mierda! ¡Un rebaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Faz! ¡Faz de arma! ¡Yo nos voy a alcanzar! ¡Mierda! ¡Deltas! ¡Alejenlo! ¡Trataré de perderlo! ¡Explosivos! ¡Vamos! 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 ¡El Swarmack los acabará si no ayudamos! ¡Bien! ¡Todos fuera! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Únanse con su fuerza! ¡Vamos, Delta! ¡Reténganlos! ¡El Swarmack viene hacia acá! ¡Hay que retenerlo! ¡Hay que darle con todo! ¡Ja! ¿Te acuerdas de mí? Ahora viene lo divertido, idiota. ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta! ¡Ah, tú! ¡Maldito agujero! ¡Oh! Y con lo divertido me refiero a... ¡Ja, ja! ¿Me refería a divertido para el tren Cole, mi amor? ¡Oh, mira! ¿Eh? ¿Qué diablos? ¡Oh, no! ¡Cole! ¡Vamos a ese minotauro! ¡Los cubriremos! ¡Yoohoo! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Sabes que yo nunca me iría así, amor! ¡Cole! ¿Qué estás haciendo? ¡Consiguiendoles tiempo! ¡Sal de ahí, Cole! ¡Buena idea! ¡Puta mierda! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Bájame más rápido! ¡El pedal no baja más! ¡Es imposible ir más rápido! ¡Bien, Fas! ¡Creo que está despejado! ¡Pensé que matamos a esa cosa! ¡Marcus! ¡No lo sé! ¡Ah, mierda! ¡Llegaron más! ¡Ah, hay que llegar al muro! ¡Lo sé! ¡Ya casi llegamos! ¡Raios! ¡Hay un montón! ¡Muy bien equipo! ¡Lo logramos! ¡Todos fuera! ¡Prepárense! ¡Venta! ¡Hay que retenerlos aquí! ¡No pueden pasar este muro! ¡Ahí vienen! ¡Que vengan, que no les tengo miedo! ¡Hay que resistir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tengo algo más para ellos, Delta Entrega especial Mierda Resistir a los objetivos Ok, mató a algo Delta, ¿qué hacen ahí abajo? Suban todos al muro, ¡vamos! ¡Garmine! ¡Resiste, ya vamos! Ok ¿En serio? ¿Murió por ir a buscar un arma? Delta, hay que retenerlos aquí No pueden pasar este muro ¡Ahí vienen! ¡Hay que resistir! ¡Lol! Delta, hay que retenerlos aquí ¿Vale, en serio morí así? ¿Cómo podemos pasar este muro? ¡Ahí vienen! ¡Adiós! ¡Mirá! ¡Ahí vienen! ¡Mirá! 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 ¡Parece que estar en abritos! Permitamos ayudar. ¡Tazo, gato! ¡Detrás de ellos! ¡El juego es un par de ellos, esta! ¡Entrega especial! ¡El disocho de la air will not be torn! ¡Mierda! ¡Eres un desquiciado maravilloso, Bear! ¡Delta! ¿Qué hacen ahí abajo? ¡Suban todos al muro! ¡Vamos! ¡Garmine! ¡Resiste! ¡Ya vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¿Y ahora quién? Ok. ¡El arma de rieles hay que recargarla con cada disparo! ¡Suban a una torreta y alejen a esos imbéciles! ¡Ya lo oyeron Delta! ¡Eliminar los rebaños! ¡No, no quiero esa! ¡No, no quiero esa! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Vale, vi. ¡Ay, ahora viene esta loca! ¡Ah, eso es un viejo amigo! ¡No va a caer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, debe ser un chiste! ¡A las lenguas! ¿Qué arma? ¿En cuánto podremos usar esta arma de rieles? ¡En cuanto recargue! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Qué agresividad la de la mona esta! ¡Maldita sea! ¡Lárgate, mierda! ¿Se murió? ¡No creo! ¡Delta! ¡Lista el arma de rieles! ¡Hay que recargar con cada tiro! ¡Así que, útenlo bien! Vale. ¡Fuego! ¡Trágate esto! ¡Fuego! ¡Fuego a las amígdalas! ¡Ah, maldita sea! ¡Buen giro! ¡Miren! ¡Las lenguas volvieron! ¡Date! ¡Date! ¡Hora de apuñalar! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Hora de apuñalar! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! ¡Date! ¡No! ¡No! ¡Ah, joder! ¡Suelta! ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¡Maldita sea! Vale, ve. ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡A la garganta! ¡A las amígdalas! ¡Pendeja, pendeja! ¡Oye, imbécil! ¡Fuera! ¡Está herido, pero sigue vivo! ¡Seguiremos disparando hasta acabarlo! ¡En las amígdalas! ¡Berf, no se detiene a disparar el martillo con o sin balizas! ¡No puedo! ¡Sin coordenadas de apuntado los mataría a ustedes hacia media ciudad! ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, 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 Jack! ¿Qué haces? ¡Berf! ¿Qué pasa? ¡Jack! ¡Es Jack! ¡Está... ¡Está permitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Oh! ¡Eres un maldito ingenio! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eres un maldito ingenio! ¡No, no! ¡Jack! Ah, se va a sacrificar Jack... Upa, en esta siguiente entrega se murieron mucha gente Que mal pedo todo lo que se perdió por culpa de los locos y la reina no sabemos si está muerto fast lentes un amigo de ver está vivo ah, Cole también vale, por lo menos una muerte menos lastimado pero no muerto marcos 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 Sigue siendo parte de la familia afectada Lo sé Nos si la encontramos primero Bueno, aquí termina el year 5 chicos Solamente sería jugar la otra parte Donde salvemos a JD y se muera el otro Pero pues bueno Lo que puede pasar son dos cosas Puede ser que salvemos a JD Y el otro muera O puede ser que salvemos a A JD y JD salve al otro bobón Eso es lo que puede pasar Pero pues eso será para otro momento chicos Por ahorita creo que llegamos al final del year of war Quizás les voy a traer un poquito más Les voy a traer algo más del multijugador Para que disfruten un poquito Y quizás los otros modos Que están interesantes Como el de los tres Y pues nada más Espero les haya gustado chicos Hasta aquí year of war Y esperen el final alternativo Donde pues veamos también Que se salve JD y pues muera el otro Nos vemos chicos Soy Vir, me despido Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Chao Ven, suscríbete Comparte Este video Ven A ver Giz Nos vemos En otro video